Hola Socráticos, ¿cómo están? Estamos hoy día en el cuarto tema ya, pero esta es la segunda sesión de grabación, hoy día es 14 de febrero del 2021. No les mostré cómo sonaba lo que alcancé a grabar ayer. Ayer grabé, digamos, la introducción del tema, que tiene una sección que es con guitarras limpias y con algunos efectos extraños de modulación. Y ahora tengo que grabar la parte que viene con distorsión, así que les voy a mostrar eso. A lo mejor les muestro cómo es la introducción por mostrarles nomás, pero ya la grabé, lo siento. Quédense para ver más... Ah, les muestro cómo los pedales que estoy usando para esta parte del tema. Bueno, después cuando el tema esté listo, ustedes van a poder conectar con este video y van a poder ver y decir, ah, sí lo grabó, o que interesaba este bla 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 bla. Veamos qué estoy usando para esta grabación. Rápidamente les voy a mostrar esta guitarra, Fender Stratocaster Highway 1. Estos pedales, este Rainbow Machine lo tengo desconectado, no lo estoy usando por ahora, pero podría usarlo en esta parte del tema. Estoy usando primero el Metal Muff como distorsión principal. Tiene harta ganancia, harto. De hecho, le bajé un poco la ganancia, si pueden ver ahí. Le bajé la ganancia. Y esto lo tengo casi plano la ecualización. Esta distorsión es sorprendente. Reacciona de distintas formas. Bueno, no es tan sorprendente, pero reacciona de distintas formas dependiendo del amplificador. En algunos amplificadores suena mucho más agudo, mucho más... Sí, agudo. Chillona. Ya, puede ser una distorsión chillona para algunos amplificadores. Pero como estoy usando este Fender Baseman 135 con un cabinet 1960, suena bastante bien en este amplificador. Así que me gustan harto el sonido. Así que esa es la distorsión que escogí para este tema. Después tengo el Ocean's Eleven. Lo tengo seteado en Hall. Este Ocean's algún día les voy a mostrar, les voy a hacer un review, pero tiene varios modos. Lo tengo en ese modo, en el modo Hall, que es un poco de Reverb, no es tanto Reverb. Y el Interstellar Orbiter, que es una especie de Flanger o Phaser. Bueno, es una cuestión rara que juega con la frecuencia. Tiene dos filtros y es súper, como el nombre lo dice, en realidad Interstellar Orbiter es súper espacial. Y esos serían los tres que seguramente voy a estar usando para esta parte del tema, que es un tema bastante largo. Todo eso se va a mi grabadora. Los micrófonos, son dos micrófonos y el típico Rode NT1-A que capta el sonido en la sala. Y ese sería mi setup para este tema. Espero que les guste. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vamos.